Es increíble, es increíble que venga a ocultarse, es increíble que no le abran a los medios La imagen, es increíble que ante 40 personas asesinadas se vengan a reunir solamente con sus aliados ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no comparece ante todos los partidos? ¿Por qué no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente hoy hay... Senador, ¿ustedes qué tienen que preguntarle? ¿Qué tienen que pedirle? Claramente hoy esta acción del secretario de Gobernación es una vergüenza El secretario de Gobernación debe darle la cara al pueblo de México El secretario de Gobernación debe hablar enfrente de los medios de comunicación, de las redes sociales Lo que está viviendo México es terrible 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí, oculto Solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al pueblo de México Es increíble que no podamos definir los nombramientos del INAI y hoy el INAI está paralizado Por eso venimos a decirle al secretario de Gobernación, da la cara Exigimos una comparecencia pública, exigimos una comparecencia en donde las mujeres y los hombres de este país puedan saber qué está pasando Por qué hoy nuevamente el presidente de la República respalda a Garduño Por qué hoy no hay renuncias de primer nivel ante un crimen de Estado 40 personas fallecieron Lo hemos dicho en la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional Y aquí se lo venimos a decir a la cara Ahí está, oculto, el secretario de Gobernación con los legisladores de Morena y sus aliados Que claramente en lugar de ser legisladores de México Son cómplices de este gobierno corrupto y mortal Senadora, el presidente está encubriendo a Francisco Garduño al lado de la renuncia Por supuesto, el presidente está encubriendo a Francisco Garduño Es increíble que hoy siga siendo el titular del Instituto Nacional de Migración Es increíble que incluso al parecer la investigación no está siendo por homicidio Sino por negligencia y que supone que con una multa o con un tema económico van a resarcir el daño Este daño es terrible No solamente para las 40 personas que fallecieron y para sus familias Sino también para las personas que hoy siguen en el hospital Para las personas que están a punto de perder alguna parte de su cuerpo después del incendio Por supuesto que López Obrador sigue encubriendo al Instituto Nacional de Migración Y también al secretario de Gobernación y también al canciller ¿Quieren ser presidentes de la república? ¿El secretario de Gobernación quiere ser presidente de la república metido ahí en lo oscurito? ¿Es así? ¿Cómo? Que salga y que dé la cara ante el pleno del Senado Ante todo México Ante los medios de comunicación Para que explique qué está pasando ¿Se tendría que hacer una revisión a nivel nacional de las estaciones migratorias De todas estas instalaciones? Por supuesto, se ha dicho Bueno, a ver, la auditoría ha demostrado año con año Que hay una cantidad de irregularidades brutales Incluso nosotros vemos reclamando en el Senado de la República Lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración Es una consecuencia de errores y de corrupción Si no se ve Es porque claramente hay una componenda entre Paracio Nacional Y el Instituto Nacional de Migración Que les están financiando campañas Les están dando dinero ¿Por qué no se quieren meter a limpiar de fondo el Instituto Nacional de Migración? Es terrible lo que está pasando Muchas gracias